Nace de un sentimiento Totalmente oscuro Esto es Club Pero al infierno Y regresa lleno de poder Maldito ser de asqueros Club Maldito ser de asqueros Y regresa lleno de poder Maldito ser de asqueros Club Maldito ser de asqueros 달inona Y regresa lleno de poder Y regresa lleno de poder Y regresa lleno de poder Maldito ser de asqueros Club Vance Club ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!